Muy buenas, seguimos jugando al Resident Evil 4 con los personajes del mercenarios. En la parte anterior hicimos los jardines del castillo. Y ahora nos vamos a la zona del comedor. Que tiene una distribución curiosa, cuanto menos. No sé en qué... El castillo... Se inspirarían para hacer el diseño del nivel, pero ningún castillo tiene un comedor en un pasillo como este. Te excluce muchísimo. Y las sillas con los sillones detrás... No tiene ninguna lógica. Nunca me he parado a mirar retenidamente este escenario, pero sí es... Es bastante absurdo. Buen pulso Wesker. Madre mía. Vuelve, 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 vuelve. Venga. ¿No? ¿Ahora no quieres mandarlo hacia la izquierda? Ahora. Me esperaba que... Devolviese. El arma el solo. El solo haremos luego. Donde ya tengamos a Ashley. La tenéis que coger antes de avanzar. No, no, no. No, no. No. Uf, estoy muy fastidiado. ¿Tenía suerte? No, me dan... Se lo medí uno. Quieres coger como sea la Isosa. Vale, no recuerdo que costase tantísimo romper eso. Vale. ¿Por qué no me dejes avanzar? Me da por el cadáver. Premio. Ah, he pegó mil tiros. Wesker no puede equipar eso. Ciego. Sí, lo reconozco. Quiero hacerle una chiquiocha al cielo. Es mi mayor objetivo. ¿Que alguien vivo? ¿No? ¿Solo estamos tú y yo? Es divertidísimo. Porque con lo alto que es, imaginaos lo que tiene que estirar la pierna Wesker hacia atrás. Para poder endiñarle. ¡Eh! Hay uno ahí. Cuento. Cuento. Ciego simple intento. Bien, 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 bien. ¡Toma! Sí señor. Vale. He jubilado al ciego. Bien, aquí lo ideal. El mayor problema de esto es que aparte del ciego y los tíos que van a por ti... Has sobrevivido tú y el ciego, ¿no? Hmm, puede que haya caído de arriba. Todo el rato están apareciendo enemigos. No me haces unos tramposos porque no te suelen soltar nada. Bien, aquí lo que quieres hacer es conseguir la granada de luz. Y en cuanto apareces, en cuanto recuperas el control del personaje la tiras al momento. Ya que el mayor problema no es el ciego ni los tíos que te están rodeando en la propia habitación. El mayor problema es los... no sé si son dos o cuatro tíos con... ¡On vio! ¡Morires mi bien! 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 Ese pairsito... Si es que ni siquiera disimulan que lo han sacado de la película de la cosa... Hola ¿Ya te has levantado? Sí, a estos los puedes matar con el escudo Con el cuchillo Ah, espera, no puedo utilizar Ahora ya me he glitcho los brazos Quítate esto cuanto antes Antes de que inconscientemente vuelva a pegar Justo cuando estaba a punto de pegar el tiro Pensé, ¿por qué tengo cuatro La escopeta Y cuatro balas? Así que había que hacer esto Ahora podría conseguir Un uso gratis De todas las armas Pero dado que necesito espacio Vamos a recargarlas Dejamos a coger otra arma ahora mismo Eso es cuando Están a punto de morder Se ríen justo cuando están a punto De morderte A volar Con lo que si oís una risa Tienes que avanzar un poco Aquí te hacen una pinza Y es que te aparecen estos dos por detrás Si tienes estos por carantel Si tienes el rifle no tienes problema Si no, puedes intentar pegar un tiro a esto Y onceoteas a los dos de los escudos De manera rápida y efectiva A ver que podemos hacer contigo Cuando tienes la vida en amarillo El juego Te da Vida Está programado Si ya tienes alguna hierba en el inventario No es tan exagerado Pero si no tienes ninguna hierba El juego está programado En el momento en que tu vida está en amarillo En rojo Para darte vida En el 5 era igual En el 5 mercenarios De hecho También funcionaba exactamente así Pero tenía una ligera variación Y era que Sí que no podías tener ninguna en el inventario Pero tu compañero Tampoco podía tener ninguna Si estás jugando en cooperativo Y tu compañero tenía Balas de pistola Y tú Te habías quedado sin ninguna bala de pistola Y cuando jugabas en el modo mercenarios Una forma de conseguir que a tu compañero Le soltasen balas Era tú Tirártelas Cogías y descargabas las balas de pistola Que tuvieses Y de esa forma el juego Como reconocía que ninguno Tenía munición Empezaba a dar munición A lo bestia Eh, maletín súper grande Mira que me entiende Me lo tengo que comprar En la siguiente parte me lo compraré Y lo descarte Y así tendré que dejar de forzar El otro Es un rollo Espera Mantén ese pensamiento Vamos a vender Muy divertidas que son Hay otra cosa que pueda vender No pienso vender los huevos Necesitamos todos Los que podemos sostener Esto Vamos a vender las 46 Ah bueno si De verdad no te lo pone directamente Cuando coges algo en el suelo Si que te lo equipa en cualquier lado Pero En esto no Por cierto este bazooka Aquí tienes uno gratis Pero no tienes ningún jefe Hasta dentro de un rato Con lo que Lo mejor suele ser Coger Y venderlo Te lo puedes guardar Para los ciegos Que vendrán más adelante Perfectamente te lo puedes guardar Pero ocupa un montón de espacio De hecho como sé que ahora voy a Tener que descartar un montón de cosas Voy a coger y venderlo Duele Lo sé Pero bueno Y ahora lo que todo el mundo Está esperando Ordenar el inventario Esa granada que he vendido Ahora me va a saber mal Pero lo que todo el mundo Letra tribute Se nota, el rifle es un arma muy buena para conseguir munición gratis Es un arma muy muy buena Ya que puedes medir los disparos según te vaya quedando Y cuando vas gastando simplemente mejoras Tener el doble rifle te permite hacerlo más exagerado todavía Y aprovechar al máximo De manera que nunca utilizas las balas que te van dando Esa es la razón por la que es la que acumulo más exageradamente Diferencia por ejemplo de la escopeta Es un arma que siempre tienes que ir recargada por si acaso ¡Leon! ¡Lo tengo! No creo ser donde se lo acaba de meter Now that I have the sample, you serve me no purpose ¡Sadler! 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 Ah, perdona, te estaba pisando Es muy triste que Sadler aparezca aquí y no se dé cuenta que está Ashley ahí abajo Y se vaya, tendrá cosas importantes que hacer En realidad los encuentros con Salazar son un poco sin sentido Ya que te deja escapar, es el bicho más chetado de todo el juego y te deja irte sin hacer nada Lo siento, otra vez te he pisado ¿Qué? ¿Qué pina me ha salto porque le pasó algo raro a Ashley? Ah, lo que le pasó... ¿Qué demonios de ropa lleva? Ah, no, lleva lo normal, creo que lleva un traje de músculos al descubierto Sangriento, estilo armadura de Drácula Ah, no podemos hacer esto de la manera divertida, no hay problema Normalmente aquí te tienes que equipar con las... El rifle francotiror, te dan balas y todo Y le pego un tiro, lo siento, Ashley Y romper esas cadenas Pero es mucho más barato utilizar la pistola Tal cual Voy a recoger todo después Cuando ya me reúnas y si vuelvo a fallar el tiro El único problema es que el pulso Al no aumentar la cámara, el pulso de... Este personaje es un poco nefasto Por eso tienes que apuntar... Arriba A la derecha No las grietas que soportan a Ashley Sino la parte de la derecha donde se enganchan Por alguna razón eso lo puedes hacer con la metralleta Es mucho más rápido Por alguna razón los spearruns no lo utilizan No hacen eso Puedes fallar el tiro Si te pones en la derecha, no No lo fallas Y la animación de disparo de la pistola es mucho más rápida que tres tiros con este rifle No sé si es que no lo han pensado O realmente por alguna razón no será más rápido No, perdón, no te había visto Creo que tiene... No, vale Ah, sí, hay otro más Es que se solo la ven cuando nosotros hemos llegado y la hemos rescatado Va con calma Me hicieron una animación de andar muy casual Cero balas, lo he visto ¿Dónde estás? No, espera, acabo con esta arma Ah, claro, porque no puedo cambiar de arma Estoy en ello 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Cómo vas, Ashley? Aquí 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 ¿Graseará? Jejejeje No, craseado además esperaba que fuese Ashley pero sin la equipación sí que suponía que funcionaría el truco de cambiar de personaje aquí lo tenía pensado pero supuse que vendría sin equipación que te daría todo que simplemente movería a tu personaje hacia abajo así sin más una pena porque pensaba hacerlo en plan como iríamos sin arma ya sé, no puedo hacer nada qué faena pero entonces me cambiaría a Krauser y resulta que Krauser tiene un señor cuchillo con lo cual iríamos a solo cuchillo ven aquí a jugar anda que no es continuante ni nada pero va a aturdirte y después buscarte el golpe en las rodilletas aquí normalmente tenemos que andar manejamos a Ashley y tenemos que andar escapando de los enemigos mira que bien ¿por qué no me ha dado la impronta de usarla? ah, porque tengo la vida limitada a Ashley si os fijáis justo debajo del cerro hay una barrita y no me deja rellenar ramas porque tengo la vida de Ashley pero aún así te puedes curar aunque tienes aunque te hubieses la vida al máximo cosa que no está al máximo siquiera te podrías curar no tengo la animación de coger eso ni tirar eso vale, no hay problema vale, chicos estoy deambulando por el castillo ya está la puerta está abierta sin más normalmente aquí tienes que girar unas palancas te puedes andar escondiendo para darte tiempo para que los enemigos no te pillen te vas jugando por ahí al escondite con ellos y dejándolos un poquito atrás para conseguir ganar tiempo y mover dos manivelas que abren la puerta pero si vienes con cualquier otro personaje el juego coge y directamente te lo pone abierto todo muy, muy curioso es más está abierto el puzzle no tengo ni que hacer el otro lado pues me voy a sumar un momentito pero es un alivio porque ese puzzle es un rollo es una zona sin abrir ahora voy a sumarme ver el principio pero no va a hacer a la falta que lo haga entero vale, he guardado bueno, aunque se hubiese corrompido la partida puedo solucionarlo que a lo mejor luego no reconoce la reunión y hay algún problema creo que es ir con las animaciones Ashley cuando nos ataquen los bichos también tendremos la animación de caerse hacia atrás ah, espera de verdad a veces me olvido es que no veo si tiene la animación no me voy a quedar tranquilo tenéis hitbox activo con lo cual están preparados para atacarme ahí dice se está cerrada vale, ya que estamos aquí vamos a hacer el minijuego tendría que mirarme el speedrun para ver la forma rápida de hacer esto ya que hay un camino predefinido que puedes hacer y funciona siempre y lo tienes hecho en un segundo ¿está? 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 casi, casi casi ese va arriba no sé por qué estaba pensando que iba abajo y ya que se está ¡Suscríbete! ¿Veis por qué quería saltarme esto? Vale, me lo salto. No, espera, vamos a saltarnos de forma más divertida. Mucho más divertido de dónde va a parar. ¡Eh, han abierto la puerta! ¿Cómo los biches han hecho eso? Vamos a quitar el truco. ¡Eh! No se cae como Ashley. Tiene animación de Krauser. ¡No mola! ¡Juego! ¡Eres un mentiroso! Ah, literalmente me queda una bala. ¿Qué es el ER? ¿Nunca he descuadrado la X? No, por suerte he caído porque no me acuerdo que aparte de la llave también consigues una de las piezas para poder avanzar. Ya ve que por cierto lo hemos conseguido. Bueno, claro, la llave se consigue al... De pequeño me encantaban esos puzles. No, me encantaban. Tenía uno y lo hacía. De vez en cuando. De ahí a encantar hay un trecho un pelín grande. La has abierto. ¿Pero eso se ha convertido en Ashley? No, no se ha corrompido bien. Había guardado en el mismo. Con lo cual, en caso de que al venir aquí el juego crea, se hace porque se había vuelto loco a intentar reunirnos con nosotros mismos, no tenía partida. Ahora que vuelve atrás. ¿Tiene cámaras? Tu mierda de guion, no tu estupidez. Bueno, ha sido interesante. Ha arruinado mis planes de hacerlo todo a cuchillo tranquilamente, pero bueno, al final lo hemos hecho igual. Te has muerto en un sitio muy incómodo. Luis, no te lo tomes a mal, pero... Tengo algo raro. ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? Gracias. Gracias. Me han dicho la vida. Pues si no se arregla al reiniciar punto de control, va a ser divertido. No, no me deja. Y así tiene más vida de la que debería de tener. Bueno, creo que ya tenemos algo que arreglar. Y encima ahora... He guardado la otra partida que tenía más cerquita. Con lo cual tampoco veo... Una forma... Directa de arreglarlo. Porque si rejuego todo lo anterior... No puedo cargarla... Mi idea era recargar. Bueno, espera, vamos a hacer esto. No, eso es para enemigos. A lo mejor... Hay algo más sencillo que puedo hacer. Y es... Recibir daño. El único problema es que tengo la vida tan... Baja... Que... Prácticamente cualquier daño me mataría. Ehm... No. Quiero decirle a Ashley que no me siga. Vamos a quitar a Ashley de la ecuación. Para evitar hacerle daño. Pero voy a tirarme una granada encima. Y ver si... De esta forma puedo arreglarlo. Listo. Con cuidado de no dar a nuestro viejo amigo el buhonero. Lo único que puedo tirar que me haga daño es... Bien, sigo vivo. No, esa es mi vida máxima a partir de ahora. Me ha dado la vida de Ashley. Esa es la razón por la que no me puedo curar. Porque no tengo... Sí que llega. Ese máximo es la de Ashley. Ah, vale. Bueno. Será fácil solucionarlo. Muy bien. Pues para la siguiente parte... Tiene 33 minutos. Estamos bien. Nos tocó una zona muy muy divertida. Hasta entonces. No. No. No.